¡Hey gente! Aquí ya es diciembre también. Las ferias de Navidad han llegado y esta es la primera casa Es una casa iluminada, seguramente vista en internet. Tiene una página, creo. ¿Has un sitio en internet? Sí, estamos en el sitio. ¿En internet? Sí, en internet. Y en realidad no lo hacemos hoy ni nada más, sino que es el viernes. ¡Ah, viernes! ¡Ah, viernes, viernes! Estamos para la prueba del encendido de las luces y entonces por eso es que están encendidas. Pero en principio todavía no es momento de encenderlas hasta la próxima semana. Así que tenemos un adelanto de lo que será esto y la gente que va a visitar este lugar va a estar lleno. El espíritu navideño está aquí. Hay que ir a su madre, a su madre, a su madre, a su madre, a su madre. ¿Has visto? Haciendo cinco servizos, ¿no? No, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Seis... ¿Siete? ¿Ocho? Entonces, oficialmente la semana siguiente será abierta. Nuestra semana, desde el mes. 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 Todo bien. Gracias. Muchas gracias. Todo bien. Gracias por estar aquí. Asi. . cuando meувати. ¿Cómo se levanta bien? que no se han comprado, pero han comprado. ¡Oh! ¡Es guay! ¡Suscríbete al canal!